¿Sabías que? La mantis religiosa es capaz de girar la cabeza hasta 180 grados sin mover el resto del cuerpo. Aunque son famosas por su canibalismo sexual, no todas las mantis religiosas lo practican y solo ocurre en raras ocasiones. Las mantis religiosas tienen dos oídos ubicados en su tórax que les permiten detectar sonidos de alta frecuencia.